Bueno, bienvenidos todos. Tengo dos confesiones antes de empezar. La primera es que el español no es mi idioma materno, sino el portugués. Soy brasileño. Pero lo que eso significa también es que perdónenme por las expresiones un tanto raras que tendré en español. La otra confesión es que yo no soy realmente un activista sionista social, sino que soy un sionista activista egoísta en el hecho de que hace unos años me vine a vivir acá. Lo que yo hago, entonces, soy un psicólogo de niños y estoy interesado en el desarrollo y los orígenes del pensamiento sobre la realidad social. Y algo muy relacionado al tema ese del activismo sionista es cuáles son las bases del pensamiento que permiten que la gente esté interesada en contribuir con nosotros. Muchos dicen que nosotros estamos viviendo quizás en el momento más egoísta de la historia de la humanidad. Un momento en que gran parte de la población se ha dado cuenta de que quizás debe actuar de una manera a maximizar sus propios intereses, a no interesarse por lo que pasa al otro. Ese es el momento de los selfies. Y es un momento, entonces, en que cada uno intenta actuar como un yo independiente, autónomo, y que contabiliza, entonces, lo que gana y lo que pierde en cada interacción social con el otro. No me importa lo que necesite el otro, lo que quiere el otro, lo que me importa es lo que quiero yo. Y yo, entonces, ayudaré a una otra persona si creo que voy a ganar algo en retorno. Y la verdad es que pensadores creen que quizás ese sea un instinto de la naturaleza humana. La evolución nos dice que uno tiene que preocuparse principalmente con la sobrevivencia personal. Pues entonces, si esta es la realidad psicológica social de nosotros, ¿cómo podemos hacer que un universo de Dios se torne un nosotros, se vuelva un nosotros? ¿Cómo hacer que individuos estén dispuestos a sacrificar algo suyo, tiempo, energía, plata, salud, para un bien común? ¿Cómo hacer para que alguien reivindique, que alguien deje, abandone su sagrada autonomía, para formar un grupo con otros, y que este grupo actúe de una manera que genere un interés y un beneficio común mayor? Eso parecería, entonces, una tarea casi imposible. Pues acá les tengo una sorpresa. Eso es más fácil de lo que creemos. Porque quizás eso es algo que nosotros sabemos hacer de manera instintiva. Quizás, la verdad, los seres humanos no son tan egoístas como nosotros nos creemos, y sino que la tendencia a ayudar, a colaborar, a contribuir con el otro, a ser altruista, es algo que nosotros sabemos hacer sin que nadie nos tenga que enseñar. ¿No me creen? Bien, pues miren lo que hacen un niño de un año y medio al observar la necesidad de un extraño. Lo que ustedes hubieran visto en este video, muy, muy jamud, muy cute, es una persona intentando abrir una puerta de un armario, pero tiene unos libros en la mano, y él va a intentar abrir la puerta, pero las puertas están cerradas, tiene los dos libros, tiene muchos libros segurando en la mano. Y hay un niño de un año y medio en la esquina del cuarto, mirando esta situación, y este niño, sin que nadie le diga cualquier cosa... Oh, ahí van a ver, ahí ven el niño. Oh, ahí van a ver, 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 ahí van a ver. ¿Sí? ¿Jobre? Me imagino que no tendría yo esta reacción, o con esta actuación. Pero en fin, lo que nosotros vemos acá es un niño de un año y medio que de nuevo, sin que su mamá o sin que nadie le incentive o le direccione, identifica la necesidad del otro y va y lo ayuda a contribuir, a concluir su objetivo. Y es más, niños de un año saben distinguir entre personas que ayudan a otros y prefieren a personas que ayudan a otros que a personas que hacen daños a otros. Niños de esta edad también prefieren a gente que distribuya alguna cosa de una manera igualitaria, que personas que privilegian a unos a la cuenta de los otros. O sea, el altruismo quizás sea instintivo en el ser humano. Y la verdad es que estudios sobre el cerebro humano también nos indican que tenemos evidencias a favor de esta tesis. Por ejemplo, las mismas áreas del cerebro que están activas cuando yo pienso sobre mis intereses, mis deseos y mis necesidades, están activas también cuando yo pienso sobre las necesidades, los intereses y los deseos de un compañero. Y lo mismo es sobre el dolor. Las mismas áreas del cerebro que están activas cuando yo siento dolor, están activas cuando yo veo un compañero en dolor. De nuevo, la colaboración, el altruismo, la empatía, quizás sea algo innato en nosotros. Pero acá hay un problema, el problema que yo puse en mi título, y que nos muestra que quizás este altruismo y esta beneficiencia humana que yo esté mostrándole a ustedes no es tan utópica así. Y el problema es que el altruismo y la empatía que yo he hablado de ustedes ahora se aplica principalmente a personas que son como yo. Yo siento el dolor de una persona que es de mi grupo, pero no necesariamente el dolor de una persona que no es de mi grupo. Y niños inclusive también son así. Niños se preocupan que alguien de mi grupo reciba algo igualitario, pero alguien de mi grupo no me importa si recibe menos. Yo siento también menos el dolor de una persona que no es como yo, que una persona como yo. Y acá entonces está el problema, que el altruismo del cual hablé es un altruismo selectivo. Me preocupa y yo tengo empatía con relación al otro. Para demostrar eso, para ilustrar eso, déjame contarles un estudio que hicimos acá con niños de 3 a 6 años de edad, chiquitos. Fuimos a los jardines de infancia, entrevistamos a los niños de manera individual, y les contamos que vamos a hacer un juego en que hay dos grupos, los azules y los amarillos. Pero dijimos azules y amarillos de una manera completamente arbitraria. Ustedes son azules, ustedes son amarillos y eso es todo. Y les dijimos que vamos a jugar un juego con stickers, con caucomanías, autoadhesivos. Les dimos 10 adhesivos así, 10 stickers así, y les dijimos, bueno, ahora, ¿cuántos de estos tú quieres dar a un otro niño? Un niño que jamás has visto en la vida y que les presentamos en la tela de una computadora. Y les dijimos dos cosas sobre estos recipientes potenciales. Una cosa les dijimos si ellos también son del grupo azul como tú o no, son del grupo amarillo. La otra cosa que les dijimos es que algunos de estos niños gustan de los stickers que tienes para distribuir, pero otros no les gustan los stickers que tienes para distribuir. ¿Cuántos de los 10 quieres dar a uno niño así? ¿Cuántos de los 10 quieres dar a un niño como este? Lo que encontramos es que los niños dan casi mitad de los stickers a un niño de su grupo que gusta de los stickers. Cuatro y medio y se quedan con cinco y medio. Al niño que no le gusta le doy menos, le doy dos y medio en promedio. Y eso de nuevo es una actitud bastante lógica, si le gusta le doy, si no le gusta no le doy. Miren lo que pasó cuando los recipientes no eran azules, sino eran amarillos. Lo que pasó acá es que los niños estaban dispuestos a dar más stickers a una persona no de mi grupo que no gusta de los stickers que una persona de no me doy mi grupo que gusta de los stickers. O sea, esos niños de tres a cuatro años de edad estaban dispuestos a renunciar a un sticker suyo para hacerle daño al otro, simplemente porque el otro no era de mi grupo. O sea, de nuevo, este altruismo es muy selectivo. En el momento que creamos un nosotros como nosotros creamos, creamos también un ellos. Y la separación entre este nosotros y ellos es una barrera emocional, psicológica, moral y a veces legal y física, muy difícil de transponerla. Y creo que ustedes la conocen muy bien de muchos sitios donde ustedes viven. Y acá van a mis colegas de San Pablo. Infelizmente esa es una foto no muy simpática de San Pablo. Pero nosotros conocemos sitios así, donde existe una barrera física tan rígida que las personas que viven del otro lado de la barrera, nosotros las deshumanizamos. Nosotros creamos que ya son menos humanas que nosotros. Y para más demostrar eso, les cuento un otro estudio que hicimos con niños acá también de cinco años de edad demostrando cómo esta barrera conceptualmente en el pensamiento del niño es algo muy fuerte. Queríamos saber si ellos creen que los grupos que ellos tienen son grupos naturales, objetivos y determinados universalmente. Entonces primero les mostramos fotos de categorías que nosotros creemos que son realmente biológicas como animales. Les mostramos fotos así y les preguntamos cuáles de estos dos animales son del mismo tipo que este animal acá del medio. Niños de cinco años no tienen ningún problema en decir, claro, el animal de la derecha es igual al animal del medio. Pero ahí les preguntamos otra cosa. Les preguntamos, bueno, si yo les digo que tengo un país, conozco un país en que la gente hace diferente de nosotros. Ellos dicen que el animal de la izquierda es igual al animal del centro. ¿Será que esta gente está equivocada y tengo que corregirlos o está bien que hacen algo diferente de nosotros? Claro, eso es simplemente como una base del pensamiento del niño. Lo que nos interesaba es el pensamiento social, sobre grupos sociales. Y entonces les dimos también las mismas preguntas sobre grupos sociales, baseados en sexo, baseado en raza, baseado en etnía, eso se ha hecho acá en Israel, claro, baseado también en profesión. Y lo que encontramos es que para esos niños de cinco años judíos, si hay algún país en el mundo en que la gente cree que judíos y árabes son del mismo tipo, esta gente tiene que ser corrigida más que si ellos creen que gatos y perros son del mismo tipo. En la cabeza del niño, la separación entre judíos y árabes es más fuerte, es más universal, es más objetiva que la separación entre perros y gatos. Y la verdad es que así como niños hacen ese tipo de comportamiento beneficiario a su grupo, animales también lo hacen. Muchos animales actúan de manera altruista en respecto a su grupo y de manera violenta y agresiva en respecto a otros grupos. Pues entonces, ¿será que estamos destinados a ser discriminantes, a ser discriminatorios? ¿Será que como dijo el rey Salomón en su cojelet, el hombre y el animal son lo mismo? La respuesta es no. La respuesta es no porque lo que diferencia el ser humano del animal principalmente es que nosotros tenemos cultura. Y lo que el tema de la cultura dice en respecto a nuestro tema acá de grupos sociales, es que los grupos sociales que nosotros nos baseamos para discriminar entre unos y otros no son naturales, biológicos, genéticos. Son arbitrarios, son convenciones culturales, son cosas que mi cultura decidió hacer. Y eso puedo dar ejemplos. Piensen ustedes en clases sociales, cómo las dividimos, en nacionalidades, por qué las dividimos, en religiones, cómo son divididas, incluso razas. Sí, digo incluso razas, porque ¿quién determina que uno tiene que distinguir entre personas baseada en el color de la piel de la persona? Y mismo si decidimos que vamos a distinguir baseada en el color, ¿cómo sabemos dónde poner las divisiones? ¿Cómo sabemos cuándo una persona deja de ser blanca y pasa a ser negra? ¿Dónde se pone la frontera? Las fronteras y las distinciones son obras de nuestra cultura. Y si la cultura es la que crea, la cultura también puede cambiarlas. Porque nosotros sabemos que a pesar de arbitrarias, estas distinciones son muy serias. Nosotros las tomamos muy en serio. Y acá va el ejemplo que creo que también es conocido a muchos de ustedes. River y Boca. Nosotros estamos dispuestos a dedicar tiempo, energía, plata y salud física a favor de un grupo social nuestro y en detrimento de un grupo adversario. De nuevo, este altruismo selectivo. Pero de nuevo, así como nosotros hacemos estos grupos de una manera arbitraria, podemos cambiar esos grupos, podemos cambiar y redefinir los grupos sociales. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de un objetivo cultural común. Y acá va el ejemplo. En junio, ustedes que van por Boca o River, no van a ir por Boca o River, van a ir por Argentina. Van a ir por un objetivo cultural común. Y las mismas personas que un mes antes estarían pegándose a palos en el clásico en Buenos Aires, van a estar abrazándose juntos en Río de Janeiro. ¿Por qué? Porque redefinimos el grupo social relevante para la acción específica acá. Pues acá entonces está el mensaje que quiero dejar con ustedes. Sí, tenemos una división y tenemos también tendencias a la colaboración, al sentimiento comunitario, al altruismo. Pero como les dije, es un sentimiento también selectivo en que lo dedico principalmente a nosotros. Pero si lo que determina quién son nosotros es la cultura, a través de sus objetivos comunes, a través de necesidades comunes, de intereses comunes, podemos redefinir esos objetivos y así desintegrar esta barrera que separa a nosotros de ellos y crear una unidad en que todos tienen igual estatus moral. Y a partir del momento que tenemos objetivos que definen un grupo en que todos tienen estatus igual moral, podemos también simplemente practicar lo que nos viene instintivamente, el altruismo, la empatía, la tendencia a la colaboración. Pues entonces hay que reconocer que tenemos estas tendencias al activismo social innatas de nosotros y hay que capitalizar en ellas y saber cómo activarlas. Suerte a ustedes. Gracias. 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 Gracias.